¿Aló? Por la rejilla de ventilación. Hay algo que no he visto. ¿Aló? ¡Eh! Soy Kate. Tienes que dejarme pasar. No estás en la lista. Ah, mi amigo Privan me puso en la lista. Privan debió pagar más. Pero, a ver, ¿tú sabes quién soy yo? El jefe quiere verme. El jefe está en la copa. Álvate antes de que deje de hacerme gracia. Tiene que haber una manera de pasar. ¡Ah! ¡Aplausos! 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 Oye! Tu portero es un slimo. ¿Brel? Sí. Vive solo por y para dos cosas. El dinero fácil y los speeders. Acaba de comprarse un T85. A ver si adivinó ¿No para de hablar de él? Lo quiere más que a su madre ¿Te pongo algo? No, ya tengo lo que necesito Gracias Vale Hola, ¿conoces a alguien que tenga un T85? Sí, yo tengo uno Buen speeder Hay unos chatarreros ahí fuera intentando robarlo ¿Qué? Apártate Nadie va a despiezar a mi joven Acabo de modificarlo A Momir Vale, abrimos la cerradura Cogemos la identificación Y desaparecemos Vale, 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 vale Mira, aquí están Venga ya, privan En tus planos no había ningún interruptor de presión ¿Qué ves? Dank Farrik Esto tiene muy mala pinta Madre Ok Todo completo Vale, vale Ya salimos Las cosas no tenían que salir así ¿Qué he hecho? Aquí Vale Nix Ataca Vale, Nix Probemos a aturdir Lo haremos por las manos Ah, vale Creo que así no era No es momento de comer, bebé Es El mismo funcionamiento que tenían los de El Battleground Eso sí que me acuerdo ¿Qué hacemos, Nix? No contaba con que nos pillaran Vale 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 Ya tenemos la identificación La pezuña Allí estaremos a salvo Evitemos llamar la atención No salgas del ático Vale 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 A lo mejor Colárselo en una casa No Ah Ah No Ah Ah Ah, coño ¿Bram no está? Mejor, ahora no me interesa esa conversación. ¡Bram! ¡No quiero hablar ahora! ¿Pensabas que podías entrar sin más y robar la documentación más valiosa de Kanto? ¡Te lo dije, Kay! ¡El sexto familiar te matará! ¡Key, ves! ¡Sabemos que estás aquí! ¡Terminemos pronto! No digas ni hagas nada. ¡No, no, no! ¡Calmaos! ¡No está aquí! ¡Mentira! ¿Creéis que quiero que me destrocéis el bar? ¡Paso de esa niña! Es más, os ayudaré a encontrarla. ¡Ve, creo que está ahí fuera! No, no ralentizarías. ¡Vamos! ¡Bram! No es nada. La pierna. Da igual. Es una tripulación nueva. Será arriesgado. Pero acaba el trabajo. A toda costa. Con la recompensa podrás comprarte una nave y largarte. Es lo que querías, ¿no? Hora de irse. Por fin. ¡Volveré! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Volveré! ¡No lo hagas! Con el sexto familiar en la zona, no podemos dejar que nos vean Mix. ¿Qué dices? ¿Dónde está? Vale. Así que es cierto que os la juro. Tú dime dónde está. Mi idea. A ver, oí que vivía encima de la cárcel. Si la veís, ven directa a vernos. Sigue yendo. ¡Ah! 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 Vale. ¡Abre! ¡Priban! ¡Sabemos que has ayudado a... ¡Han pillado a Privan! ¡Oh! Supongo que no soy la única que tiene que salir de canto. ¡Si sabe que le vendiste tú los platos! ¡No puedes esconderte, Privan! ¡Estás empeorando las cosas! ¡Tenemos tu tienda! ¡Y ahora no tienes a dónde! ¡Priban! Vale, no puedo ayudarle. En chorri. Vale. Según el cuaderno de datos de Bram, el nombre del contacto es Denion. Debe de estar cerca. ¡Estamos partiendo el tiempo! ¡Monta! ¿Quién eres? ¡ExplWho! ¡Monta! ¡Monta! ¡Eres! Eres de aquí Sí, pero nunca he podido verlo así Parece un buen sitio No eres de por aquí ¿Y el objetivo? Un jefe es Liro Dirige un sindicato, Zerekbesh Son nuevos Son ricos Y tienen acongojados a los bajos fondos Así que tendrán seguridad Lo bastante Una fortuna para nosotros si te cuelas en su cámara Anulación de contraseñas Tú y tu amiguito Ya podéis ser tan buenos como dice Bram Hola Tu parada Ve a hacernos ricos ¿Por dónde empezamos, Denion? Cuando estés en posición Atacaremos la entrada principal Tu trabajo es colarte Desactivar la seguridad Y llegar a la cámara No os andáis con chiquitas Cuando vas contra un mafioso como es Liro Hay que ir con todo Disfruta de la vista, Nyx De un modo u otro Será la última vez que la veamos Espero que Bram esté bien Me ha enseñado tanto Y mira como se lo pago Creo que puedo cruzar Vale Agárrate, Nyx Nos toca escalar Ve una torre ahí delante, Denion Podría entrar por ahí Tú eres la ladrona Estamos en posición Y a la espera No Nyx Denion, estoy viendo la mansión ¿Cómo de rico es exactamente el tal Slyro? Pues estará entre los cinco más pudientes del borde exterior. Slyro levantó Zerg Pest desde cero, y eso barato no es. Es su emporio criminal particular. Ahora, aparte de eso, nadie sabe nada de él. Ya veo que sabes elegir a tus objetivos. Para ser rico, hay que arrimarse al dinero. Vale. Así que venga. Vale, Daniel. Estoy en posición. Comienzan los fuegos artificiales. Adentro. ¡Hala! ¡Voy a activar la alarma! Seguro que lo ves desde la otra punta de canto. ¡Id por ahí! ¡Que no escapen! ¿Entendido? ¿Ves algo? Vale. Tenemos que escondernos. Este es el sitio más bonito que hemos saqueado, ¿eh? ¡Pum! ¿Qué está pasando? Oye, no puedes estar aquí. ¿Qué ha sido eso? Sí, sí, está más asin. Pero con temática de... ¡Hala! ¡Están alertas, por si acaso! ¡Están alertas, Nix! ¡Lo han matado! ¡Lo han matado! ¡Lo han matado! ¡Lo han matado! ¡Dispára! ¡No es Battery! ¡Lo han matado, Nix! ¡Lo han matado!